Letras Chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Esta recomendación en particular, sino que queremos compartir contigo todo un proyecto que se llama El Libro Seratón. Toda una familia de lectores que aman la literatura y nos invitan sobre todo a leer, a conocer autores y más que otra cosa, pues a seguirlos en sus redes para que conozcan todas sus recomendaciones, todo lo que leen. Tienen un proyecto fenomenal y tuvimos la oportunidad de estar con ellos vía Zoom. Amigos de Letras Chiquitas, estamos en sesión de Zoom con nuestros amigos de El Libro Seratón, a los cuales les pido que se presenten para todos nuestros amigos. Bueno, si quieres comienzo yo. Hola, yo soy Marco, tengo 15 años y bueno, hago videos, hacemos videos en YouTube, atrás de nuestro canal de YouTube, donde recomendamos libros infantiles, sobre todo también de vez en cuando juveniles y eso. Es que se van integrando poco a poco a la familia. No importa. Son bastantes los de El Libro Seratón. Bueno, yo me presento, bueno, yo soy Marco, el papá, y pues este proyecto de El Libro Seratón va a cumplir 7 años, ahora en junio, y bueno, surgió por la idea de querer compartir las lecturas que nos encontrábamos con Marco. Era como un descubrimiento, la verdad, de estas historias, que no pensé que fueran a ser como tan maravillosas. Entonces, a partir de ahí empezamos con la idea de hacer algo, ¿no? Entonces, fue que en el 2014 surgió esta idea y nos lanzamos, ¿no? Así como gordito en tobogán, a ver qué sale, ¿no? Y bueno, se acaba de incorporar Fa a esta plática. Fa, te tienes que presentar. Ah, bueno, pues yo soy Fa, yo soy la mamá de la familia. Y bueno, yo casi todo el tiempo he estado como atrás del telón. Este, los últimos meses a lo mejor, este, ya me he incorporado más a la pantalla, pues tratando de compartir lo que en realidad hacemos todos en familia o hemos hecho todos desde que inició el proyecto, ¿no? Este, a veces sacrificando, este, horas de diversión para que Marco Papá esté trabajando, editando videos, ¿no? Y bueno, la gran mayoría del tiempo disfrutando de las actividades que hacemos todos juntos en familia alrededor de los libros. Súper. Me encanta porque cada que me conecto con algún booktuber resulta que toda la familia está ahí y algunos los van arrastrando y suena bastante padre. A nosotros nos entusiasma mucho cómo participan los papás con los más pequeños y los más pequeños casi obligan a los papás a participar de la lectura. Pero platíquenos, ¿cómo es un día de grabación? ¿Cómo es hacer el libro Segatón? ¿Qué tan complicado? ¿Cómo fueron creciendo a lo largo de estos siete años a hacer, pues, el canal que ya son? Pues bueno, creo que fue sobre todo como un proceso, este, al principio era mucho más diferente de como lo es ahora. Al principio, pues, realmente mi papá fue el que me comentó de esa idea de hacer videos. Yo ya leía mucho desde antes. De hecho, fue como tú comentaste ahorita de que creo que yo más bien los arrastré a ellos más a la lectura infantil, a la literatura infantil y juvenil. Este, yo los fui arrastrando ahí y, pues, al principio, como yo empecé con... ¿cuántos años empezamos? Tenías ocho años. Ocho años, pues, realmente hablar a la cámara, pues, todavía no estaba acostumbrado y, pues, me costaba más, ¿no? Entonces, mi papá, este, que también al principio recomendábamos libros más muy pequeños, pues, lo leíamos, usó ese libro y ya después él hacía como una especie de guión y yo lo iba leyendo mientras hablaba, mientras desarrollábamos el video. Y también antes, este, pues, teníamos videos, por ejemplo, yendo a la Filig, estando ahí, este, yendo a presentaciones, todo eso. Eso fue cuando la Filig estaba aquí, este, ¿no? En el Centro Nacional de las Artes. Ajá. Ya cuando se fue para más lejos, pues, ya nos quedaba mucho más lejos y, pues, ya no podíamos tener ese ritmo de estar todos los días en la feria, pues, asistiendo. Pero realmente al principio, pues, así comenzamos nuestros videos, nuestros primeros videos, ¿no? Y ahorita ya, pues, ha ido cambiando. Sí, pues, bueno, a ver, nos aventuramos así, de esa manera. La intención siempre fue clara, ¿no? Que otras personas conocieran los libros, porque sabemos que en nuestro país no, pues, no está presente el hábito de la lectura. Y, a ver, voy a partir de que yo no tenía ese hábito. Antes de que llegara Marco, yo no leía, yo no leía, dejémoslo ahí, ¿no? Cuando ya está Marco aquí, pues, empezó, como a los tres años empecé a comprarle libros, ¿no? Pero me di cuenta que había que acompañarlo, ¿no? Nada más de, toma, mijito, a ver, ¿qué puedes hacer, no? Y empecé a leer con él y fue cuando descubrí estas historias y dije, a ver, o sea, esto está maravilloso, ¿no? Esto suena muy bien, esto está, son historias muy bien hechas. Y fue cuando empecé a descubrir que los adultos también podíamos como conectarnos con eso, ¿no? Quitarle esta etiqueta de, ah, literatura infantil solo para niños, ¿no? Y, pues, es así como hemos involucrado más familias, a más papás, a más mamás y han descubierto lo mismo, ¿no? Se han emocionado. Entonces, pues, sí, surgió así con una, tal vez pequeña, ya no sabíamos a lo que íbamos a llegar ni cómo iba a caminar esto, pero ha sido maravilloso este recorrido, ¿no? Y poco a poco nos hemos integrado más, ¿no? Antes como que nada más decíamos, no, que salga Marco, pero luego nos quedamos con las ganas de también de dar nuestra opinión porque luego las opiniones de los niños y niñas es, puede ser diferente a la de los adultos, la percepción y todo eso, ¿no? Entonces, por eso también de repente ya me integré yo, este, se integró Ibi y en últimas semanas o meses se integró Fa, ¿no? Que también dijo, no, yo también quiero hablar, ¿no? Pero, ¿sabes? Una cosa, yo también quiero mencionar que, tal como lo decía Marco Pequeño, al principio estaba todo mucho más planeado previo a los videos y conforme hemos ido desarrollándonos en este mundo, porque yo así lo veo, como que ha habido crecimiento, desarrollo, creo que eso ya pasó a un segundo plano y entonces ahora las grabaciones están en torno a lo que cada uno va opinando en torno a los libros, incluso Ibi, ¿no? Este, digamos que Marco fue el conejillo de India y, y bueno, a lo mejor estaba todo más planeado previo al video. Obviamente ahora mismo ya no está, ya hay muy pocas cosas planeadas, ¿no? Ya solo se sabe que van a hablar sobre el libro y entonces este de ahí, pues nos fluimos y nos soltamos, ¿no? Pero bueno, aún así lleva su tiempo, ¿no? O sea, grabar, este, eh, podemos grabar durante una hora, tal vez, estamos ahí grabando, de esa hora nos servirán tal vez cinco, de cinco a diez minutos, ¿no? Realmente eso es lo que se traduce, ¿no? Dependiendo de cuánto nos equivoquemos, ahí va la duración de la grabación, pero pues sí. Qué bueno que dices que nos equivoquemos, sí. Puedes haber dicho, depende de lo que se equivoque mi papá, ¿no? Porque soy el que más me equivoco, ¿no? Pero gracias. No, o de pronto también puede, puede haber situaciones en donde nos recordamos en risa o en llanto y entonces hay que parar, ¿no? Nos ha pasado ambas situaciones, que estamos hablando y de repente te empiezas a reír y no puedes parar. O, o quieres transmitir una idea y solo te haces bolas con tus propias palabras y entonces otra vez y otra vez sobre la misma, ¿no? Sí, ya después viene el proceso de edición y allá, ahí sí serán como unas, pues tal vez, híjole, podrán ser como unas ocho horas de edición, ¿no? De este, o sea, digo, no seguidas, porque realmente esto, esto no es un trabajo, es una labor. Nadie lo sabe, pero llevamos siete años y no, pues no, no, no es un trabajo que nos dé dinero, o sea, realmente no lo hacemos por dinero, lo hacemos por, por gusto, por pasión, porque realmente las personas conozcan los libros y así ha sido, ¿no? O sea, nadie ha dicho, oye, te pago por hacer un video, no, lo hacemos porque realmente nos nace, no, nadie nos presiona y pues sí es un proceso largo de repente meterse a editar un video, pero bueno, este, nos emociona todo este trabajo, ¿no? Toda la labor que hacemos. Es lo más padre de su canal que sí se nota todo este amor que le tienen a los libros, a la literatura, a las historias y pues a lo mismo de hacer, hacer los videos y nos han inspirado ustedes a hacer muchas cosas, atrevernos a hacer varias preguntas sobre los libros y les vamos a preguntar cuáles son estos libros que recomendarían ahora a nuestro público, este, no nomás a los más pequeños, sino a nuestro público universitario, a nuestros maestros de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que deben de leer o que ustedes, este, les dirían, ten, lee, este va a estar fenomenal. Ok, pues mira, a ver, yo, yo que recomiendo, yo cuando leo un libro sí tengo una consigna muy clara, ¿no? Como de identificar para qué edades lectoras pueden ser, porque muchas veces, niñas, niños y jóvenes tienen una edad lectora que no corresponde con la edad biológica, ¿no? O sea, no están acostumbrados a esto. Entonces, hay libros que son muy densos, que son muy buenos, pero son muy densos y pueden ser rechazados por las personas que no leen, ¿no? Mucho. Pero hay literatura que es muy amigable, que realmente te atrapas el principio, que de verdad es para todo público. Un ejemplo claro es el autor mexicano Jaime Alfonso, que de hecho es de San Luis Potosí, Jaime Alfonso Sandoval. Es paisano de ustedes, orgullosamente de allá. Y lo dice también claramente él, yo soy de allá. Y él tiene diferentes novelas para diferente público. Y hasta él lo dice, mi escritura trato de que sea muy amigable para que quien me lea por primera vez o lea por primera vez algo de literatura infantil o juvenil se enganche. Pero también esa narrativa es para lectores ya muy hechos, ¿no? Entonces, Jaime Alfonso Sandoval realmente es uno de los grandes autores, no nada más de México, sino de Latinoamérica. Y podemos empezar desde Marina la Furiosa, que es para bebés, ¿sí? Hasta, por ejemplo, el último libro que sacó, que es Campamento Miedo, que es un librazo, librazo, así de, o sea, te vuela la cabeza, tal cual. Te descoloca totalmente, ¿no? Entonces yo sí pondría cualquier libro, o sea, es un atrevimiento decirlo. Cualquier libro de Jaime Alfonso Sandoval para que pueda ser, para que cualquier persona se enganche. Cualquier persona. Sí, o si quisiera algo más juvenil también de Jaime Alfonso Sandoval, pues aquí está un librito. Un librito. Un librito pequeño, pero pues también como Jaime Alfonso Sandoval, todo lo que es su estilo, a mí es mi autor favorito mexicano y no sé, realmente comparado con muchos otros también me gusta mucho en el mundo, entonces, pues bueno, este libro también es muy bueno y todo lo que hace él es muy bueno, pero si quieren algo más juvenil, un poquito más grande, aquí está este libro. Así es, pero bueno, creo que los libros de él, este, por ejemplo, no sé, Campamento Miedo o Fantasmas Espectros, son historias muy divertidas, o sea, y se la hemos dado a personas adultas y han reído con sus libros, entonces, este, sí, o sea, realmente hasta jóvenes universitarios podrían experimentar leerlo y estamos seguros, 100% seguros que les va a gustar, es un fenómeno ya que hemos comprobado, ¿no?, los libros de él. Sí, sí, bueno, también con ese último que dijiste, o sea, pues sí, o sea, a lo mejor no sean niños de 6, 7 años, van a leer libros de 6, 7 años, a lo mejor son muy lectores de 8, 9 años, ¿sabes?, pueden leer un poquito más alto, un poquito mucho más abajo, pero digamos, personas que ya estén en la universidad pueden leer libros de 6, 7 años, porque hay libros de 6, 7 años muy divertidos, muy entretenidos y que les van a gustar. O sea, realmente uno puede leer más fácilmente hacia abajo y le va a encantar todo lo que va a encontrar realmente, claro. Bueno, pues yo seguiría en esta línea de lo que dice Marco, ¿no?, que yo les recomendaría pues que exploren la literatura infantil y juvenil. Yo sí era, ha sido a lectora, pero no de este tipo de libros y no es hasta que soy mamá que me acerco a este mundo de literatura infantil y juvenil que yo no me canso de decir. No existía cuando yo fui niña, ¿no? No soy muy mayor, pero ya hace más de 30 años que pasé la infancia y cuando yo era pequeña, pues no había la oferta literaria que ahora mismo existe para los niños. Y por otro lado también diría, pues lean autores mexicanos, porque no solo hay una gran oferta, sino que los autores mexicanos escriben cosas de altísima calidad en este mundo de la literatura infantil y juvenil. Está Marta Riva Palacio, está Mónica Brosson, está Toño Malpica. Yo creo que todos ellos son garantías, ¿no? Garantías de libros, pues que no te desilusionan. Y aunque tú puedas decir, ya no soy un niño o no tengo hijos o la verdad es que encuentras un mundo maravilloso. Pero y algo que resalto, como dice Marco, ¿no? Por ejemplo, los álbumes ilustrados, ¿no? Estos libros que se caracterizan por estar completamente, son ilustrados desde el principio al final, ¿no? En toda la extensión del libro, con muy poco texto. Muchos libros esos llegan a ser hasta textos muy profundos, ¿no? Que pueden incluso analizarse en un salón de clases, a cualquier nivel, primaria, secundaria, preparatoria o universitario. Pero esto es, necesitan los maestros conocer esta literatura para poder realmente presentárselas, ¿no? Yo últimamente como que he tratado de hacer ver que las escuelas, este, con este sistema ya de caduco de hace, del siglo pasado, que venimos arrastrando incluso lecturas del siglo pasado, ¿no? Dándole a los niños leer, este, a José Emilio Pacheco, a Carlos Fuentes, que no está mal, pero ya hay tanta literatura para ellos, ¿para qué, para qué, o sea, meterle a los que ya son de otra época? Que lo lean cuando sean grandes o cuando quieran decir, a ver qué leía mi papá, ¿no? No ahorita, o sea, ahorita hay tanta literatura que, que, o sea, está desperdiciada. Yo creo que está desperdiciada por las escuelas que se enfocan en lo mismo, ¿no? Los tradicionales cuentos de Horacio Quiroga. Y, o sea, no es que sea, yo no me acuerdo, creo que los leí, no me acuerdo si son buenos o no, pero yo, yo recomendaría todo lo que hay actualmente en la literatura contemporánea, esos grandes autores que tenemos vivos, o sea, queremos trabajar con Horacio Quiroga, o sea, mejor con un Toño Malpica que lo podemos tener ahí enfrente en el salón, ¿no? O una María Baranda, que es una extraordinaria poeta mexicana, entonces, este, pues sí, yo creo que tenemos que impulsar mucho esta literatura para que se acostumen a leer y después, por curiosidad, que agarren esos libros que, que en algún momento a nosotros nos gustaron, ¿no? En nuestra época. Bueno, y ya, nada más para finalizar, no es que no sé si van a seguir hablando, a mí me gustaría, este, pues mostrar este libro, fue mi libro favorito del 2020 porque cada año hacemos un top 10 de nuestros libros favoritos, este que se llama Invisible de Eloy Moreno fue el top 1, le ganó a muchos otros y la verdad, este, si el chiste lo recomendaría para que lo leyeran, para que lo buscaran, porque les va a gustar mucho, a mí me gustó y se lo recomiendo. No, de hecho, este libro, o sea, sí, sí quiero decir que, que Marco, bueno, tiene un recorrido de lector ya desde muchos años, pero ese es el primer libro que le saca las lagrimitas, o sea, o sea, este libro, cuando lo dijo, yo no podía creer que él aceptara, que este le llevó en lo más profundo, y esa emoción le causó lágrimas, y es una sensación entera, ¿no? Llegar a ese, o sea, que un libro te provoque lágrimas, o sea, es algo extraordinario, o sea, no es en torno de burla, para nada, yo resalto que la literatura te llegue a decir de esa manera, o sea, Fad también, bueno, yo soy muy emocional, Fad también, creo que Fad me gana, pero yo también he llorado muchas veces con literatura infantil, de verdad que impresiona, entonces, si es, debe ser, yo no lo he leído, pero me imagino que para que le haya llegado así a Marco de esa manera, es porque sí fue una gran historia, ¿no? Entonces, habrá que leerla. Súper. Como dices, creo que nosotros también creemos mucho en estos libros, que nos obligaron, ya sea, a leerlos con autores, con los cuales no nos relacionábamos, que apenas conocíamos, y no nos interesaban, y en el español, ¿qué usaban? Y ahora, este, encontramos muchas más opciones, y que estas opciones, obviamente, las van a poder encontrar en el libro Segatón, y ahí les doy una pregunta difícil, ¿cómo dirían, o cómo definen a su canal? ¿Qué es su canal? ¿Qué es el libro Segatón? ¿Qué va a encontrar la gente cuando ahora los busque en todas sus redes y en todos sus canales, en YouTube, en Facebook, en Instagram? ¿Qué va a encontrar, obviamente, además, de la literatura y de los libros? Pues yo creo que van a encontrar muchos ejemplos de lo que le apasiona a una familia con unicorriente mexicana, ¿no? Nosotros muchas veces hemos dicho que no practicamos religión, pero si la practicáramos, pues esas son los libros. Entonces, ahí van a encontrar, pues, una serie de ejemplos de esto que, en lo que creemos, y no solo creemos, sino que vivimos y nos apasiona. Entonces, pues, ahí van a tener muchas rebanadas de eso. Marco, papá, que es como, digamos que el director del proyecto, es el que todo el tiempo está captando la esencia, ¿no? Porque él es el que va bien y de repente se le ocurre, vamos a compartir esto, ¿no? Este, y ahora vamos a compartir esto otro. Así como en algún primer momento van a encontrar videos de nuestras visitas a las ferias, pues, cómo está hablando Marco con Ibi sobre su última lectura, o cómo está Marco pequeño interactuando con otros booktubers. Entonces, bueno, eso es lo que yo diría que van a encontrar. Yo diría que encontrarían una invitación, porque, pues, nosotros siempre hemos tratado de expresar todo lo que sentimos acerca de los libros que leemos, porque sabemos que muchas personas leen por no tienen tiempo, porque no le encuentran el gusto, y como no le encuentran el gusto, lo dejan de lado, lo dejan de lado, y hay un punto en el que ya no les gusta la lectura, pero realmente nunca la han probado. Es como con la comida, ¿no? Que cuando son niños pequeños, pues, no quieren probar esta cosa porque se ve feo, y, pues, no la he probado jamás, pero siento que no me gusta. Eso es precisamente lo que nosotros tratamos de invitar a las personas, mostrarles que a nosotros nos gustó, al principio, pues, le gustó a un niño y le gustó a sus papás, ahora es, le gustó a un adolescente, le gustó a su hermana pequeña y le gustó a sus papás, entonces, pues, nosotros invitamos a las personas a que lean libros que nosotros recomendamos porque realmente son muy buenos. Sí, y, bueno, para finalizar, yo creo que yo apuntaría esto. A ver, es un proyecto que va más dirigido a papás y mamás, ¿no? O personas adultas, ¿no? Porque incluso también adultas, o tías, ¿no? Y es curioso que las mujeres están más presentes en este proyecto, el 80% de nuestros seguidores son mujeres, ¿no? Entonces, sabemos que las mujeres son las que están más ocupadas o preocupadas por buscar actividades para sus hijas e hijos, o sobrinas, nietas, nietos, y, bueno, pero sabemos que el público infantil, juvenil, no está como de, ay, vamos a ver una reseña de libros de gatón. No lo va a ser, lo tenemos claro, y como que va muy dirigido a los papás. Y, a ver, mi intención es que vean que realmente somos una familia común, tal cual, o sea, nos despertamos con prisas en la escuela y el trabajo y pagar esto, pagar lo otro, vamos al supermercado, o sea, es lo que hace el grueso de la población, ¿no? Está buscando, bueno, la actividad laboral, pero sumamos a esta actividad que es la que nos mantiene de alguna manera relajados, o sea, eso de leer y eso de crear o de planear un video, pues nos tiene ocupados y nos motiva como a querer encontrar que una persona más vea y que, pues, le generemos una duda, ¿no? O sea, que no nos crea totalmente, sino que dude, a ver, hablan muy bien este libro, será muy bueno, venga, o sea, que esa curiosidad los haga decir, a ver, acá, lo leo, ¿no? Y, afortunadamente, ha sido así. Nosotros no recomendamos libros que no hemos leído. Habrá alguien que sí, ¿no? O sea, las editoriales hacen llegar libros, la verdad. Nosotros hemos tenido esa fortuna de colaborar con, hemos colaborado con 23 editoriales y todos ellos nos han mandado libros, pero también ellos nunca nos han dicho, oye, mando X libros, un ejemplo, 10, recéreme 10. Me dicen, no, los que tú puedas, los que tú consideres. Y hemos sido muy honestos con esa parte, ¿no? Obviamente los leemos todos, pero no podemos sacar todas las reseñas, elegimos. Pero siempre elegimos lo que más nos gusta, ¿no? Entonces, si un libro no nos llegara a gustar, pues eso sí no lo mencionaremos, ¿no? Porque como que no, no, este, no sé. ¿Estás preparados? Sí, todavía no estamos preparados para hablar mal de un libro. Difícil hablar mal del libro. Ya para despedirnos, como cierre, platíquenos, ¿cuál fue ese primer libro que los motivó? Así que dijeron, este es mi primer libro, voy a intentar otro más. Ese primer libro que los marco. ¿Tú te acordarás? Yo voy a decir algo. Este, porque si yo sí recuerdo estar leyendo los tres juntos en la noche, marco pequeño, mucho marco, bueno, marco pequeño, pequeño, en realidad, porque yo le seguiré diciendo pequeño, pero ya no tiene nada de pequeño. Este, estar leyendo un libro de una trilogía de, leíamos la capitana Jennifer Aguamala Jones, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y estar leyendo este libro, pasándonos unas páginas, uno luego otro y otro, y de pronto llegar a un momento de esa historia en donde los tres soltamos una gran carcajada, pero los tres así fue a la par, a la, ¿cómo se dice? Los tres al mismo tiempo soltamos esta carcajada. A mí la verdad, sí fue uno de los momentos, ha habido muchos, porque también te podría contar el día que una persona que vendía libros, un librero en una librería, nos recomendó Fantasmas de espectros y otros trampos sucios, ¿no? Y me dijo, aquí está a las mil y una noches de esta etapa mexicana. Yo, wow, no, a mí ese libro me gustó mucho en la infancia y efectivamente encontrar un gran libro y no solo un gran libro, un gran autor. Pero bueno, esto, que realmente un libro te emocione, no solo para llorar, sino para carcajearte y decir, a los tres nos hizo reír el mismo momento, la misma página, eso creo que ha sido un momento sin duda que me ha marcado. Bueno, yo sí recuerdo uno, claramente, que es El enmascarado de lata de Vivian Mansur. Ese libro es que comprábamos al principio libros, no conocíamos mucho y la verdad teníamos miedo de gastar, ¿no? Ese también es un punto clave, no sabíamos si invertirle 200, 300 pesos a un libro que no sabiendo si era bueno. Entonces, nos hizo reflexión a la vida del viento del fondo de cultura que costaban 30, 40 pesos, decían, pues, tres libritos de estos son 100 pesos, ¿no? Algo así, lo veíamos de esa manera. Pero sí encontramos cosas muy buenas y recuerdo perfectamente el libro de Vivian Mansur y ese libro me pareció fantástico, o sea, dije, guau, qué historia, o sea, qué grande historia acabamos de encontrar. Fue de los primeros libros que me impactó mucho, que recuerdo con mucho cariño y a partir de ese momento como que le puse atención a los nombres de los autores porque antes ni me fijaba quién los escribía, ¿no? Y Vivian Mansur se convirtió en una persona muy querida en esta familia, la buscamos, fue la primera autora que buscamos para que participara en nuestro club de lectura, fue la primera persona que nos firmó un libro, la tenemos en un lugar muy especial a ella, entonces nos ha acompañado de todos estos años, siempre ha estado pendiente de nosotros, siempre nos ha apoyado en todo lo que le pedimos y bueno, va ligado con ese recuerdo de ese libro realmente súper divertido, ¿no? Bueno, pues sí, yo también tendría que mencionar algún libro de A la orilla del viento pues porque realmente fueron los libros de mi primera infancia, bueno, de mi primera infancia sí, de cuando yo recién comenzaba a leer y yo creo que como tal un libro no podría recordar pero bueno, un autor que sí marcó yo creo mi primera etapa lectora fue Francisco Hinojosa, Pancho Hinojosa, yo, a mí sus libros me encantaban de niño, La Peor Señora del Mundo, este, ¿cuál otro? Es Léperas contra Mocosos, Manuel para, bueno, Manuel para Corregir Niños Malcriados, no es de esa colección, este, pero sí, todos sus libros al principio a mí me encantaban, me reía mucho, los releía una y otra y otra vez, este, hoy en día, pues sí, los releo de vez en cuando y pues digo, sí, me gustan mucho y yo creo que esos libros fueron los que, los primeros que leí y los primeros que realmente recuerdo de donde ubicaba al autor perfectamente y todo. Súper, traen un bagaje de lectura impresionante, muchos autores, muchas historias, muchas gracias por estar aquí, nos tendremos que despedir por hoy, nos emociona mucho su amor por los libros y platíquenos nada más para cerrar en dónde podemos encontrar todas sus historias, todas sus recomendaciones, en qué, cómo los encontramos en internet. Bueno, pues pueden buscar nuestro canal de YouTube como, nos pueden encontrar como El Libro Segatón, ahí van a encontrar todas nuestras recomendaciones de libros, videos, de todo y luego también nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Libro Segatón y ya. Sí, sí, ahí este, digo, o incluso también nos pueden, muchas personas nos han llegado a escribir para preguntarnos recomendaciones, ¿no? Entonces también está nuestro correo que es elibrosegatón arroba gmail punto com y ahí, o mensajes privados, ¿no? en redes sociales y de verdad que nos gusta mucho realmente contactar nuevas personas y poder apoyarlos o acompañarlos en esta elección de los libros que sabemos que puede ser complicado en un principio, ¿no? Entonces, ahí nos encuentran y con muchísimo gusto platicaremos con ellos. Y bueno, y gracias a ustedes, Letra Chica, hasta que se nos hizo por hacer algo, ¿no? O sea, realmente ustedes también han sido niños ahí y han estado presentes hablando de literatura, recomendando libros, entonces, pues ojalá también sigamos juntos en este, pues en esta labor, ¿no? En esta labor que hace falta aquí en México proyectos así como Letras Chiquitas, como Libros de Gatón y muchos más que se están incorporando y que es muy bueno, ¿no? Para darle espacio a los libros. Muchas gracias, Libros de Gatón, por compartir ahora sí por primera vez un espacio con nosotros porque siempre nos prometíamos hacer algo y ya por fin lo hicimos y ojalá nos volvamos a encontrar y en algún punto nos veamos para compartir más libros ya sin la virtualidad. Muchas gracias. No, al contrario, Oscar, y este, pues saludos a todos por allá. Un abrazo grande. Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí y 91.9 FM en la ciudad de Matehuala. Aunque estamos trabajando desde casa puedes llamar cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. También recuerda seguirnos en todas nuestras redes Facebook, Instagram, YouTube y sobre todo en Spotify como también te invitamos a que sigas todas las redes de este proyecto El Libro de Gatón. Nos escuchamos la próxima aquí en el asteroide B612 Base Central de Letras Chiquitas. Letras Chiquitas Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.